Se lo sabe Yo te conozco Eres el amor de mi vida Yo no quiero vestir tu partida No dejaré la puerta abierta por si decides Yo te compro más cara, viajé por el mundo Como una nave del año Vida de lujo Esa vía en hoteles Así que tú decides Ese golpe culiao que a mi me encanta Le gusta bandido, vida levanta Bebé, solo yo estoy pa' usted Ese golpe culiao que a mi me encanta Le gusta bandido, vida levanta Bebé, solo yo estoy pa' usted De a mí te quiero como mi pistola Te quiero como un ladrón a su torniquete Tú na' yo se superemos a buscarla sola Te quiero como un sapi quiere a su paquete Quiero caerte como un casado millonario Métese que soy un loco pero visionario Pa' usted vito al lado lo que sea necesario Hombre, me pago pa' sacarte del barrio Pa' dónde nos vamos ¿Qué país tú quieres? Ando como pa' la arte Tengo placeres Aprovechame que por ahí parte mujeres Quien se vuelve loquillas y por qué mueres Pero tú con actitud Me haces lo que sé Este loculo tuyo me encanta Mami, tú estás pa' ser de mi mujer Mami, tú estás pa' usted No sé lo que es curia'o A mí me encanta Le gusta bandido, vida levanta Bebé, solo juega todo como más fuerte No sé lo que es curia'o A mí me encanta Le gusta bandido, vida levanta Bebé, solo yo estoy pa' usted No sé lo que sea Mami